de cómo vio cada equipo lo bueno y lo malo del debate. Vamos a ver lo bueno. Debe haber sido las referencias a Kicillof y la referencia a Ledo. No sé si estuvo dentro de lo bueno. Lo que sí, me parece que los aciertos de Macri tuvieron que ver con la cuestión de las relaciones internacionales, la cuestión del final con lo del dedo de Alberto Fernández. Hubo algunas declaraciones, alguna propuesta de política en materia de educación. Habló del inglés desde el jardín de infantes. Habló de algunas propuestas también relacionadas con las pruebas Aprender, con el desarrollo educativo y tecnológico. Me parece que fueron algunos de los puntos fuertes de Mauricio Macri. ¿Sabés qué? También el tema de que con lo que ponía en juego el macrismo en este debate, de alguna forma con lo que implica hacer oficialismo dentro de este contexto de crisis, me parece que Macri pudo haber salido mucho más golpeado de lo que en efecto salió. A ver, Alberto Fernández pudo haber capitalizado mucho más la situación económica del país. Dentro de lo bueno, yo quiero decir que me pareció y estaban resaltando dentro de los equipos técnicos que por fin el presidente pudo responder, al menos hizo su propia defensa, del nivel de endeudamiento de esta gestión, que es algo que desde distintos sectores de la oposición venían chicaneándolo. Y le contesta al presidente Mauricio Macri, nosotros tuvimos que tomar deuda, dos de cada tres pesos que se han tomado en deuda, para poder sanear o subsanar los efectos nocivos de la gestión anterior en términos económicos. E incluso reconoce, va un paso más adelante y reconoce, que el déficit fiscal sigue siendo un problema del cual esta gestión no pudo llegar a esa meta ideal o déficit cero o superávit, y que no va a llegar este año probablemente. Pero lo pone sobre la mesa y me parece, al menos a los ojos de los equipos técnicos del área económico, eso fue algo muy bien recibido, que el presidente pudo dar una respuesta sobre el endeudamiento. Para pasar a otro candidato, veamos lo malo que vieron los equipos técnicos, en principio en lo de Macri. Estaba lo bueno, lo malo. Bueno, entre lo malo me parece que al principio Macri estuvo un poco acartonado, un poco nervioso, incluso le costó... Esto que estaba tenso, ¿no? Se notaba desde lo gesticular, estaba muy serio. Me parece que fue una cosa de esto del libreto que decíamos antes y que marcábamos en el punto de relaciones internacionales, ahí tuvo una oportunidad que le podría haber respondido a Alberto Fernández, cuando hace... que Alberto Fernández le dice, volver al mundo no es sacarse fotos, Macri parece que es sacarse fotos. Macri, ahí lo que debería haber hecho, ¿cómo sacarnos fotos? Logramos esto, 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 esto. Pero con esa contundencia e inclusive desde lo gestual... De alguna forma Macri lo dijo, porque dijo, nosotros abrimos más de 200 mercados internacionales, tengo mi machete acá, pero logramos el acuerdo con la Unión Europea. Pero insisto, pasa un poco como pasa acá en la tele, si yo por ahí vengo y te digo, un, dos, tres, ¿y qué te queda? Es como te lo digo, el énfasis que le pongo. Mira, hasta hubo un punto en el que Alberto dice, no vinieron las inversiones, y creo que también recoge algo antes sobre eso, no sé si Espert o Labania, que no habían llegado inversiones de esos países con los cuales... Espert. Sobre esos países sobre los cuales Macri hizo acuerdos que no habían venido inversiones. La realidad es que cuando vos mirás los números, el presidente podría haber mostrado números de la balanza comercial y de inversiones que sí han llegado de empresas, tanto privado como público, ¿no? Pero digo, de empresas que han capitalizado inversiones de esos países con los cuales Argentina hizo acuerdos, sí hay, pero no las mostró. Yo no sé si lo tenía en la cabeza o si estaba preparado tal vez para que le cuestionaran ese punto. A mí me parece que no reaccionó, que no reaccionó. No hubo reacción. Que, bueno, ahora que viene, y fue, digo, porque además fue como la primera parte también. Y en ese sentido, el que sí estuvo súper asertivo y efectivo, digo, más allá, después, Marce, vos seguramente tenés más background para decir, bueno, sí, pero le pifió, fue Espert, porque Espert iba directo como al hueso, por decirlo, alguna manera.